Presidente, buenos días. Michelle Zavala, de la Universal. Si nos pudieran aclarar si ya se entregaron, se lograron entregar todos los libros de texto gratuitos. No sé si el secretario nos puede comentar acerca de este tema. Sí, antes de llegar acá, chequé la página del Conalitec, donde está actualizándose toda la información sobre la entrega de los libros. Y al día de hoy se están entregando precisamente el 96 por ciento de todos los libros de texto gratuito. Aquí cabe señalar que los libros que están llegando unos días más tarde no están dentro todavía de los planes y programas de estas primeras semanas, de manera que al desempeño escolar no le afecta. Sí quisiera señalar también que se van a entregar los libros de educación indígena como la entrega más temprana en la historia desde que existen, porque siempre se habían dejado al final. Y en la mayoría de los casos llegaban en los meses de octubre y noviembre, lo mismo que los materiales educativos y los libros de braille que en varios años llegaron muy tarde, hemos puesto especial atención a que lleguen a tiempo. Y podemos decir que las escuelas, como lo comenté hace un momento, están iniciando su ciclo escolar con normalidad. ¿En dónde sería este 4 por ciento? ¿A qué corresponde? Digamos, ¿qué territorio del país no han llegado los libros de texto gratuito? No, no es algo que esté geográficamente concentrado, sino que en algunos lugares hay unos libros que están llegando unos días más tarde, precisamente porque eran libros que se imprimieron de una manera especial. Por ejemplo, los libros de pasta dura, que son la nueva versión. Pero sí podemos decir que si comparamos este ciclo escolar y la entrega de los libros de texto de este año con los años anteriores, podemos decir que es una de las entregas más a tiempo y más completas.